Decreto Supremo Nº 4.473 Luis Alberto Arce Catacora Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia. Considerando que el parágrafo I del artículo 35 de la Constitución Política del Estado, determina que el Estado, en todos sus niveles, protegerá el derecho a la salud, promoviendo políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso gratuito de la población a los servicios de salud. Que el artículo 37 del texto constitucional, establece que el Estado tiene la obligación indeclinable de garantizar y sostener el derecho a la salud, que se constituye en una función suprema y primera responsabilidad financiera. Se priorizará la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Que el artículo 4 de la Ley Nº 1293, de 1 de abril de 2020, para la prevención, contención y tratamiento de la infección por el coronavirus, COVID-19, dispone que el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas, de acuerdo a sus competencias, establecerán medidas para la detección temprana a través de la implementación de puntos de control sanitario en fronteras, terminales terrestres y aéreas. Que el artículo 8 de la Ley Nº 1293, señala que todos los estantes y habitantes del Estado plurinacional de Bolivia, tienen el deber y la obligación de cumplir los protocolos y normas de bioseguridad para prevenir el contagio de la infección por el coronavirus, COVID-19, su incumplimiento será sancionado de acuerdo a normativa vigente. Que el Decreto Supremo Nº 4404, de 28 de noviembre de 2020, establece protocolos y medidas de bioseguridad, medidas para el Sistema Nacional de Salud, actividades económicas, jornada laboral y otras, para proteger la salud y la vida de la población ante la pandemia de la COVID-19, en la etapa de recuperación y preparación ante un eventual incremento de casos. Que el parágrafo i del artículo 17 del Decreto Supremo Nº 4404, modificado por el Decreto Supremo Nº 44010, de 3 de diciembre de 2020, dispone que las personas nacionales o extranjeras, que ingresen a territorio nacional por vía aérea, terrestre, fluvial o lacustre, deberán cumplir con los protocolos de ingreso establecidos por el Ministerio de Salud y Deportes, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y presentar en los puntos de control migratorio, además de los requisitos formales de ingreso, el certificado de la prueba de análisis RTP-CR para la COVID-19 con resultado negativo, con una vigencia anterior a la fecha programada de ingreso de, a. 3, 3, días para ciudadanos provenientes de países limítrofes, b. 7, 7, días para ciudadanos provenientes de países de Sudamérica, Centroamérica y el Caribe, c. 10, 10, días para ciudadanos provenientes de países de Norteamérica, Europa, Asia y Oceanía. Que el Decreto Supremo en Egrado 4430, de 23 de diciembre de 2020, establece con carácter excepcional, normas y medidas de bioseguridad para evitar el ingreso de la nueva cepa de la COVID-19 al territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de preservar la vida, la salud y la integridad de todos sus estantes y habitantes. Que el inciso c, del artículo 3 del Decreto Supremo número 4430, establece entre otras, con carácter excepcional, la suspensión del ingreso al país de los vuelos procedentes de Europa, a partir de las 00 horas del viernes 25 de diciembre de 2020 hasta las 23 59 horas del día viernes 8 de enero de 2021. Que el Decreto Supremo número 4443, de 6 de enero de 2021, modifica el artículo 2 y el inciso c, del artículo 3 del Decreto Supremo número 4430, con la finalidad de evitar la propagación de la nueva cepa de la COVID-19 en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, con el objeto de proteger la salud de la población. Que por Decreto Supremo en grado 4.464, de 10 de febrero de 2021, se amplía el plazo dispuesto en el artículo 2 y el inciso c, del artículo 3 del Decreto Supremo en grado 4.430, modificado por el Decreto Supremo en grado 4.443, hasta el 15 de marzo de 2021. Que es necesario establecer medidas de bioseguridad para prevenir la propagación de la COVID-19 en el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de preservar la vida, la salud y la integridad de todas las bolivianas y bolivianos. En Consejo de Ministros. Decreta. Artículo único. Se amplía el plazo dispuesto en el artículo 2 y el inciso c, del artículo 3 del Decreto Supremo número 4.430, de 23 de diciembre de 2020, modificado por los Decretos Supremos número 4.443, de 6 de enero de 2021 y en grado 4.464, de 10 de febrero de 2021, hasta el 31 de mayo de 2021. Los señores ministros de Estado en sus respectivos despachos, quedan encargados de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo. Es dado en la Casa Grande del Pueblo de la Ciudad de la Paz, a los quince días del mes de marzo del año 2021. Fdo. Luis Alberto Arce Catacora, Rogelio Maita Maita, Marianela Prada Tejada, Carlos Eduardo del Castillo del Castillo del Carpio, Edmundo Novillo Aguilar, Felima Gabriela Mendoza Gumiel, Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Franklin Molina Ortiz, Néstor Juan Cachura, Edgar Montaño Rojas, Ramiro Félix Villa Vicencio Niño de Guzmán, Iván Manolo Lima Magne, Verónica Patricia Navia Tejada, Jason Marcos Auza Pinto, Juan Santos Cruz, Adrián Rubén Kelcatarqui, Edwin Ronald Characayo Villegas, Sabina Orellana Cruz.